He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero aún fallo Pero ¿cómo fallo tan mal? Right into your arms, swear girl Wrapped inside your baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to usher I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Pasta siempre Escucha las palabras De lo mío Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust me, but it's like I'm drowning There's no life card for you, love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo I'm gonna talk to him Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth running the race When the first line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Sound of ice Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl I'll find you Gracias.